En aquella época, lo único que podías hacer era patio, que era golferío, moviene o talleres, que al menos era currar. Ya decías, hostia, yo tenía dinero, así que, pero mi padre había hablado con el director y me llamaron un día para ir a talleres, a trabajar. A ver, ahora, señores. Yo, por supuesto, cuando me dieron la noticia de que iba a talleres, yo les decía que pase mierda, iba a ir, que yo no quería ir a talleres, vamos, vamos, vamos para allí, vamos, vamos caminando, que quiero llegar a sitio. No quería ir a talleres porque primero necesitaba el dinero, pero claro, mi hermano en las comunicaciones me había dicho, Dani, no quedes mal en casa, papá. Vamos a ver, el primer día que vine aquí a trabajar me habían apuntado en cosido a máquina, ¿vale? Había cosido a máquina, estaban los carritos llané, se hacían aquí pelotas de fútbol, hacíamos bastantes cosas que luego se vendían. Hacíamos, ¿acordáis? En los 81 bolsos de multipieles, los hacíamos nosotros. Claro, nos daban una mierda así, un recuadro con un montón de pieles que tenías que ir juntándolas y cosiéndolas a máquina. Una cosa más difícil, imposible. Si eran ocho horas, me clavé 18 veces los dedos. Hice solo un patrón. Gané 40 céntimos. Que los que chanaban un huevo hacían 10 patrones. Que ganaban cuatro pesetas al día. Por cuatro pesetas, pero si tenía 300 millones afuera. No volvía a taller, por supuesto. Más usos que hacíamos de talleres. En la carpintería había muelas. Gracias a las muelas podíamos hacer los cuchillos. Un tutorial de cómo hacer cuchillos en la cárcel. Bueno, primero coges lo que es una puta litera, ¿me entiendes? Y el fleje, ¿sabéis lo que es un fleje? ¡Pah! Lo rompes, el fleje. Ya tienes un fleje de dos metros que es así de hierro. Pues haces tres pedazos de 45 centímetros. Te los pones aquí a la espalda. Viendo desde aquí, viniendo a talleres, hay un arco metálico. Va a sonar. Así que no puedes entrar con el arco metálico. Tienes que ver el funcionario que hay. El funcionario que estaba en esa puerta era el hijo del cojones, don Miguel Ángel. Este Miguel Ángel había ido al colegio con mi hermano y a mí me conocía de vista. Lo veía y me iba para él a saludarlo, pero no entraba en el arco. Yo me quedaba en su camino hablando con él. ¿Qué tal? Una hora comiéndole el coco. Y cuando ya no podía pensar que había ido para allí. Oye, que voy a ver a tal. Pero ya me metía por su oficina. No pasaba por el arco. Y así metía los tres hierros. Me iba a carpintería. ¡No! 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 Ahí le sacábamos filo, le poníamos cuerda y eso era un conal. Que luego uno de esos me lo clavaron a mí de aquí hasta aquí. 45 centímetros de puñalada. Esa es la quinta. ¿Vale? Esa es la cuarta. Tú, en la cuarta, no puedes vivir en el segundo piso. Del puente ahí solo éramos para unos cuantos. Cada celda es de un preso. Aunque vivamos once en la celda, el dueño es un preso. Yo la segunda era la mía. Todo iba al suelo. Lo recogíamos abajo. Caía el primer piso. El primer piso hacía lo mismo. Recogía todo a la planta. Y los de la planta eran los que se comían toda la mierda. Estatus ya en general. En la planta solo viven los mierdosos. ¿Oye? Los del primero solo los que van a comer la mierda del segundo. Y en el segundo solo vivimos los que podemos vivir en el segundo. Basta y cojones. Dependiendo de lo cerca que estés de la calle, ¿me entiendes? Más estatus es de poderío porque puedes hablar con la gente. Pensar que sin esto la droga corría como una cosa mala. Las etnias, ¿cómo lo llevaba el tema de etnias? Aquí cuarto, no, no. Aquí cuarta, negros y blancos. Aquí había en 750 tíos y 400 eran negros. Y todos los demás, blancos contra ellos. Punto. Yo iba con white power. No soy racista, pero ahí me ponía el white power. Que lo supieran, que estaban en España. Marcábamos territorio, no racismo. Pero en mi época sí, había una etnia gitana. A los gitanos no les tratábamos muy bien. No por racismo, eh, vuelvo a decir. El gitano decía una cosa, que eso para cualquier delincuente nos mata. Chivarse de un payo no es chivarse. Si eres delincuente, yo no trabajo con gitanos. No nos caían muy bien. Vamos a seguir un poquito. Aquí ahora veremos quinta, enfermería, sexta. Y yo creo que ya de últimas terminamos. Esta galería es la quinta, que es como la segunda, solo que la segunda era para talleres. Y esto era castigados. Si te comportabas mal en cualquiera otra de las galerías, venías a esta. Esta, la quinta galería o el chupano, que es como se llamaba o como la llamamos nosotros. Las normas de la quinta galería son totalmente diferentes a las normas de las demás galerías de la modelo. Os he dicho que en la segunda galería y en la segunda planta, como no dejan entrar ahora, hay un puente. De lo larga que es. Pues del puente para aquí solo vivíamos los más canallas, ¿vale? Yo en aquel momento vivía con dos colombianos, carro loco y palillo. Y estos dos, de golpe y porrazo, yo estoy así, apoyado en la cuarta galería, en el segundo piso, mirando para la calle. Y estos dos cabrones, veo, con malas intenciones, dos colombianos no llevan buenas intenciones en la cárcel nunca. Y se meten en la celda de Jesse James of Water, que es un negro de Chicago, de metro 90, un exagerado de negro. Pero que ese es el bueno, que ese es americano. Hay un negro africano, el Julio, que mide dos metros, que es un fiera. Y venden caballos, por supuesto, en la cuarta. Y de golpe y porrazo veo al carro loco y al otro que entran a su celda. Yo que les conozco, viven conmigo, no tienen un duro, no pueden comprarles caballos. Digo, hay que les roban, hay que les roban. Digo, que les van a robar, mide. A los tres minutos les veo salir corriendo, como carro loco cierra la puerta, palillo se queda así. Y solo que Julio se asoma, pues el palillo se queda así esperando a que vea un ojo y le haces ra con un puntón en el ojo. Estos dos corriendo para la celda. Claro, al poco tiempo, negros, amigos de los negros, le abren, salen. Bueno, se forma una guerra que te cagas. Yo vivía con ellos, yo tenía que defender a los colombianos. A todos los que estábamos en el segundo piso, vienen a nuestras celdas, pero nos vienen funcionarios con cascos, con porras, con tal. Y nos van diciendo, a uno a uno, a buenas o a malas. Por supuesto que todos fuimos a buenas. A mí en aquel momento me dicen, a ver si me acuerdo, por ser un interno altamente conflictivo, por ir armado con dos pinchos, por atentar contra los compañeros y por vender droga en este establecimiento, se aconseja el régimen cerrado. Patapán, quinta, nueve meses, a tomar por culo. El parte, ¿bien? Altamente peligroso y conflictivo. Tendré que tener peleas y conflictos, o en total partes disciplinarios donde me haya peleado con gente. Ni un solo parte. Que va armado con dos pinchos. Será porque me han encontrado con pinchos y me han metido un parte con dos pinchos. No hay parte. Que vende droga en este establecimiento. Será porque me han encontrado con droga y me habrán puesto parte disciplinario por meter droga. No hay droga. Me sale de los cojones te vengo para aquí porque me molestas en esta galería. Nueve meses aquí, ¿qué quiere decir? 23 horas encerrado y solo sales una hora al patio. Y una hora solo. No hay ni un puto día que yo no tome heroína ahí. Otra cosa. Puedes quedarte. No molestas. Si ya veo, estás interesada, pues ya está. Aquí es donde aprendí y gocé del placer de la lectura. En la cárcel había un 80% de analfabetismo, un 10% de certificado de estudios, que certificaba que habías hecho hasta EGB y luego el otro 10% con EGB. Yo no era ni del 10% porque entré con Bum. En el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Yo a las 11 de la noche tocaba en el silencio floreado y ya me ponía de espalda a la luna y a leer lo que podía. Yo me evadía. Ya con la conjura de los necios para mí es el paso donde descubrí que con la lectura, aparte de evadirme, lloraba de risa. Podía leer mucho, que podía leer, por supuesto, 23 horas, pero ya os digo que me gustaba mucho la heroína. Estaba preso porque era un yonki. Aquí no hay litera, solo hay una piedra de cemento, que es la cama. Un váter que es de estos de poner los pies, de tirar para abajo el cagabo, el furullo y un grifo, que es la ducha. Ahora, cuando tiras de la cadena, por donde sale el agua es de plomo. El plomo es maleable, es manejable, se puede mover. Entonces, cuando ya te metían en la quinta, empezabas a pedir a tu familia que los paquetes que te metían, te los metieran en bolsas de nylon. Porque así ibas tirando los hilos y los ibas quemando. Ibas haciendo una cuerda de 25 metros de hilo de nylon y luego atabas la punta de plomo. Imaginaros, en la celda así, pues te ponías en la última parte con la ventana aquí. Tú tienes que tirar la puta cuerda, el puto botón de plomo, que tiene que salir primero de tu ventana, donde hay ocho barrotes. Y ya te digo que muchas veces dabas al barrote, se tiraba media noche, como si fueran cuatro horas ahí. Y pam, y pam, hasta que notabas cómo hacías. Fla, pasaba esa, pero tenías que pasar esa otra. Y rebotaba y volvías a recoger. Hasta que por fin hacías, fla, salía por arriba y caía y notabas, ff, cómo caía. Vale, ya tenías el carro puesto en la cuarta. No la droga. Entonces empezabas a gritar a quien conociera. Vete a las ocho a buscar a fulanito a la tercera, que estoy aquí con un carro. Y el fulanito de la tercera venía a meterte de cua droga en el carro. Ahora la empezabas a coger, empezabas a estirar. Imaginaroslo. Clicliclic, tú desde la celda mirando. Y ya la ves ahí, como iba subiendo por el alambre. Claro, como llegaba a los agujeros, tirabas, pasabas los primeros agujeros y llegaba al agujero, al principal de aquí. Que son dos vallas así. No una, dos. Son agujeros más pequeño aún. Y la ves, claro, veías que a mejor el hijo puta, tu colega te había metido un gramazo así. Y ya, no entraba por el agujero de ninguna forma. Tú de rabia hacías así y lo dejabas ahí. Rompías el hilo y ahí se quedaba. Entonces, esa parte de hierro estaba llena de bolsas de caballo. Siempre tenías una guardia más buena que otra. Y entonces a la guardia buena empezamos a comer el coco que nos dejara salir a cuatro a jugar al fútbol. Hasta que un día nos dejó salir a jugar al fútbol, estuvieron ahí un rato como jugábamos y a la que se expiraron los funcionarios. Yo me puse el primero, dos encima mío y cogimos todo lo que teníamos de droga perdida. Uno se lo pasa mal en la cárcel si es inocente. ¿Te arrepientes? ¿Lo has hecho? No, no de lo que he hecho. Aconsejo a todo el mundo no arrepentirse de lo que se hace. De lo que se hace se aprende. Yo me arrepiento de lo que no he hecho. De las tías que no me he follado, de no hacer caso a mi madre que con 12 años me dijo Dani, irás a parar a la modelo. Joder, en seis años acertó. De eso me arrepiento, de no haberla hecho caso. Ahora que estamos aquí, un poquito más adelante os voy a explicar la fuga más grande que hubo de esta cárcel. Se escaparon 78 personas. ¿Cuál fue tu primer robo? ¿Mi primer robo en un banco? ¿Sí, no, es con unos amigos. Tengo que aportar un arma yo porque yo estoy robando solo farmacias estancos y voy con una pistola de fogueo. Donde me encuentro con unos amigos míos que son algo mayores que yo y donde nos vemos siempre pagamos él o yo, es mi colega Taulfo. Dani, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo farmacias estancos, lo primero que me sale. Y dice, vente con nosotros que ya estamos haciendo banco. Y dice, tráete un arma de fuego y te vienes con nosotros. Robé una escopeta, la hice recortada y me fui con ellos. Esto, lo digo para joderos, que lo que a mí me pasó en el primer atraco se lo traspaso a Hugo el tiburón para que el primer atraco lo hagan así como nosotros lo hicimos. No, porque dos de nosotros se disfrazaron de mujeres para entrar y que estuvieran dentro, pues solo teníamos un arma y la recortada y dos no teníamos arma. Y eso se lo metemos a Hugo el tiburón, que luego en Hugo el tiburón, como continúan haciendo los atracos vestidos de mujer, es la banda de los trabelos. Pero que no es real, es ficción. No son mis atracos, lo digo porque la gente se cree que como de Hugo el tiburón sale mi careto ahí dibujado, se creen que yo soy Hugo el tiburón y no, es ficción, que lo sepáis. En el año 78, antes me he equivocado, he dicho que se habían ido 78 personas, no, se fueron 48 y fue en el año 78. Unos cuantos, que luego fueron amigos míos y lo puedo explicar porque he estado con ellos y me lo han explicado tal como fue, Redondo Puertas y otros cuantos más, estaban en enfermería e intentaron una fuga. En todas las demás galerías no hay ascensor, pero en enfermería, por ser enfermería, hay ascensor. El ascensor, aparte de llevar al primero al segundo, está el hueco del ascensor. Entonces cuando empezaron a hacer el agujero, sin querer, vieron con el hueco del ascensor, que les dio directamente a esta alcantarilla. Y salieron por aquí y hicieron así, claro, y empezaron a salir corriendo, 48 tíos corriendo por todas partes. La guardia civil de ahí no sabía qué hacer. Imaginaros dentro la revolución que fue, porque esto eran cuatro personas. En el momento que rompen y ya van a escapar, el último avisa a uno. Ese uno antes de irse avisa a otro y empieza a correrse la voz de que hay un agujero en enfermería y empieza a correr todo el mundo de la cárcel para aquí, para ver. Y por eso todos los que lograron llegar, los primeros salieron. Hasta 48, luego ya estaba la policía, la guardia civil y no pudieron hacer nada más. Iremos para allí, pero de últimas otra fuga también muy bonita. Estuvo bien planeada, estuvo bien planeada porque ya veréis, en el patio donde vamos a estar, había obras. Y en el centro del patio había una caseta de estas para los obreros, para que se cambien. Y la fuga esta guapa se llamó la fuga de los panaderos. Los panaderos eran seis, luego se escaparon también unos pintores y los de mantenimiento. Pero se llamó la fuga de los panaderos porque quien realizó el operativo fueron los panaderos. Los panaderos, como su nombre indica, trabajan por la noche, estaban abiertos a horarios que los demás no estaban abiertos. La caseta de obra, que era un... ¿Vale? Estaba aquí en medio. Los tíos hacen para pirarse el agujero, viniendo de la panadería aquí, pero ya han pensado que hay esto para salir debajo de las obras, ¿me entiendes? Para ponerse la ropa de los obreros y pirarse. Y se fueron los once. Y chicos, se ha terminado. Muchas gracias.